Tengo un sueño recurrente, con colores y sonidos Telefonía inteligente y un TV interactivo Estoy envuelto en una red, no la puedo ni tocar La evolución del internet, otra nueva red social Que es una onda, un transmisor, un videojuego, un nuevo blog Que es Excel, que es PowerPoint, como escribo en este Word La tecnología me habla, no entiendo, ¿qué pasa? Tengo mucha información, necesito más truquitos, mucha comunicación Esto es Tecnocoquito, Tecnocoquito, Tecnocoquito Todo lo que usted siempre quiso saber de tecnología y nunca se atrevió a preguntar Hoy, del ojo a la televisión digital Desde siempre, el ser humano quiso detener el tiempo en imágenes Y desafiar al ojo que solo alcanza el horizonte Y así, poder mostrarle a otras personas lo que él podía ver Y así, llegó la fotografía Que según los antiguos, nos robaba el alma Y el cine, que asustó a los espectadores cuando vieron que una locomotora se les acercaba sin detenerse Luego, usted o sus padres pudieron ver en la sala de su casa el momento en el que el hombre supuestamente llegó a la luna Con cámaras desde todos los ángulos y un sonido perfecto Como si estuvieran en un estudio Ahora, hay cámaras de video, hay películas en Betamax, no, hay películas en DVD, hay televisores de todos los tamaños y de todas las calidades Y hoy vamos a hablar de la televisión digital El plasma, el LCD, el High Definition, el Full Resolution, el 720i, el 1080p, todo Pero para poder entender esto, tenemos que entender lo más sencillo Bienvenidos a Tecno Coquito Segunda temporada Yo soy Gustavo Miranda y estoy en el Parque Explora en Medellín Y desde aquí, les presento nuestro tema de hoy Del ojo a la televisión digital La televisión existe porque quisimos tener un ojo en todas partes Claro, para poder ver y saber lo que pasaba al otro lado del mundo Por eso, creamos ojos mecánicos y eléctricos Para así poder ver una y otra vez la vida en una pantalla Una cámara de video funciona como un ojo El lente de la cámara es por donde entra la luz con toda la información Esa información se fija en una cinta electromagnética o en un sensor digital que funciona como la retina del ojo Pero para poder distinguir que esa imagen no es un perro juguetón Sino un gato pardo dormilón Debe ser interpretada por un procesador de imágenes Que en el caso del ojo, es el cerebro que a veces nos trae recuerdos Estos procesadores son, por ejemplo, el antiguo Betamax O VHS O el lector de DVD, que conectado a un televisor Nos permite ver lo que grabamos Pero, ¿cómo funciona esta caja boba? Digo, este televisor Primero, hay que entender que la luz es como los rayos del sol Que alimenta a las plantas y que alimenta nuestra piel Y también es energía, como cuando prendemos un bombillo En los televisores gorditos, la luz llegaba a la pantalla después de varios minutos de prenderlo Por eso es que la mamá le decía a uno, mi hijo, prenda ese televisor, póngalo a calentar Los televisores gorditos tienen un tubo, un tubo de rayos catódicos, que desde la parte de atrás del televisor en cuestión hasta su pantalla, transportan la luz como si se tratase de una autopista Los nuevos televisores, que ahora son rectangulares y planos, no utilizan tubos para transmitir la energía, en su lugar usan materias y sustancias que transmiten y reflejan la luz y la energía, el cristal líquido y el plasma Estas sustancias permitieron que existieran pantallitas tan pequeñas como las de un celular o tan grandes como una pared Este televisor cuadrado, como una caja, es casi una antigüedad Pero los supermercados están llenos de televisores planos, del tamaño casi de una pared, con colores vivos, con la sensación de que uno puede tocar los pelos del gato que aparece en la pantalla Y los vendedores le venden a uno en un idioma que uno no entiende ¿Por qué no llevas el SDTV? ¿O prueba el MPEG? ¿O el High Definition? ¿O el Full Resolution? ¿O por qué más bien no pruebas el Adidas Encoding? ¿O qué tal el 720p? ¿O el 1080i? La calidad de la imagen en los televisores se determina por el número de líneas que componen la imagen Como en una costura de punto de cruz Una costura de este gatico en un televisor convencional tiene 720 líneas de ancho y 480 líneas de alto En un televisor HD, o sea High Definition, o sea Alta Definición, estas líneas se duplican y hasta se triplican Por lo que la imagen que resulta es mucho más nítida, con más resolución Más grande y con más detalles Porque hay más puntos con información de luz sobre una misma imagen, es decir, pixeles Entre más puntos tenga la costura, se verán más los detalles y más los colores Así, hay resoluciones o tamaños de imagen de 1280 x 720 con 921.600 pixeles totales O de 1920 x 1080 con 2.073.600 pixeles totales En las cajas de los televisores nuevos, al lado de la resolución, sale una P o una I Esto es la manera como se forma la imagen en el televisor I de interlazado y P de progresivo Veamos Interlazado, es decir que la señal llega verticalmente Una línea así y otra no, como intercalado Y la señal hace dos barridos para cada cuadro de imagen Mientras que progresivo significa que forma la imagen de una sola vez Con líneas consecutivas Como en el cine, foto tras foto Hay que recordar que la imagen en movimiento que vemos en televisión Son como fotografías en secuencia transmitidas por cada segundo 25 cuadros por segundo 30 cuadros por segundo Y ahora hasta 60 cuadros por segundo La verdad es que mucha de la televisión que todavía hacemos hoy Es realizada originalmente en la televisión análoga Para los televisores gorditos Con solo 480 líneas Pero, si usted me está viendo en uno de los televisores flaquitos Me está viendo en 1080 líneas Y posiblemente mi imagen se está viendo estirada Y no me puede ver tan lindo como soy en realidad Claro que esto es culpa del televisor Entonces, para que su televisor Full HD Se vea tan bonito como en el supermercado La imagen tendría que haber sido grabada desde el inicio Con cámaras HD Y ser transmitido en resolución HD Si usted va a comprar uno de los televisores nuevos Ya tiene el conocimiento No se deje enredar por el vendedor Ni por su hijo Que seguramente va a querer que compre el mejor Para que su videojuego Que si es HD Se vea mejor Esto fue Tecno Coquito Yo me voy para mi casa Con mi televisor de perilla Mientras consigo plata para comprar uno de estos Y nosotros nos vemos en otro programa Para seguir hablando de tecnología Y de televisión Hasta pronto ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!